Probablemente estés viendo este vídeo pensando que tu vida es aburrida o pensando que no encuentras la ilusión o la motivación en tu camino. Y mirad, te hago este vídeo de hecho en una playa en mitad de Ibiza porque no he visto mejor contexto para explicar todos los temas de los que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Te quiero hablar de lo que es el propósito para mí, de lo que he ido aprendiendo estos últimos años, lo que he conocido de entrevistar a más de 150 personas en el podcast de Tengo un Plan. Como siempre, todo lo que os cuento es algo que yo he testeado y validado con mi propia experiencia y si lo comparto es porque sé que funciona. El propósito es un tema muy amplio, muy abstracto, que reflexiono mucho y que también tiene, yo creo, mucho que ver con la felicidad. Si te fijas, todo el rato el ser humano se adapta a lo nuevo que tiene. Este estilo de vida, por ejemplo, del día de hoy, de irme a Madrid a grabar podcast, luego me veo en concierto, un día sí, me llega a pillar en el Sergio de bachillerato o en la universidad y hubiera sido un día muy especial. Ahora, el Sergio ahora se acostumbra a esto, con lo cual no significa que no llegue a ser igual de feliz, simplemente que por comparación, como no es drásticamente mejor que el resto de mis experiencias, sino que es una experiencia más, porque tengo la suerte y estoy tan agradecido de poder tener esta vida, que no la aprecio tanto. No puedes dejar al cerebro que te diga que vas a ser más feliz. Es muy complicado que seas infinitamente siempre más feliz, es muy complicado que siempre superes el nivel, ¿no? Y es un punto muy importante, yo creo, a lo largo del día de hoy. Entonces, vengo a proponerte cuatro hábitos, cuatro claves que yo he visto que han mejorado mucho mi felicidad. Y mientras tanto, vais a ver cómo ha sido un día, de hecho fue el día de ayer, en el que hicimos muchas cosas, grabamos dos podcasts, fuimos a un evento del Instituto de Pensamiento Positivo de Sergio Fernández, en el cual estuvimos hablando precisamente también de esto y veréis trozos por aquí. Y fue un día muy intenso que quise grabar y quise guardar en este vídeo. Así que vamos a ello y espero que os guste. Hoy va a ser un día de esos de los largos. Son las 5 y 28 de la mañana y a la hora y media he quedado con Juan para que me venga a buscar y vamos directos a Zaragoza. Tenemos que coger una B a Madrid. A las 10 y media grabamos un podcast, comemos, grabamos otro podcast y por la tarde de noche yo tengo un concierto. Y ya mañana marcho de vacaciones, sí, vacaciones a las Islas Baleares. Y como era un día un poco más ajetrado, quería grabarlo para que estuviera de vlog. Así que, cafecito por la mañana. Me apetecía simplemente disfrutar este café antes de marcharme. Os voy contando, ¿os parece? Vamos a por ello. Mirad chicos, de hecho, quiero empezar con la definición que lo que es el propósito. Lo busqué y la palabra propósito proviene del latín propositum. Esto significa de pro, que significa hacia adelante, o en favor de y ponere, que significa poner. Entonces es como poner por delante. O el propósito de vida es el sentido o significado profundo que una persona asigna a su existencia. ¿Qué es para mí el propósito? Yo creo que el propósito puede ir cambiando. Yo creo que el propósito es aquella actividad que tú realizas para satisfacer el fin último del ser humano, que es amar y ser útil en la vida. O sea, es decir, como tú eres útil y amas indirectamente siendo útil a la sociedad, ¿cómo lo haces eso? Esa actividad va a ser tu propósito de vida. Es probable que ese propósito cambie, es probable que no lo encuentres de primeras, es probable que lo encuentres por el camino. Yo sinceramente, las actividades que más puedo decir ahora mismo, que se parecen al propósito de vida, han sucedido en el camino. Han sucedido cuando me he ido moviendo, he ido avanzando diferentes obstáculos en mi vida hasta encontrar eso que yo he llamado después como propósito. No os quedéis con encontrar el propósito como algo definido. Quedaros como, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Qué me hace sentirme útil? ¿Qué me hace sentirme conectado y que se me pasa el tiempo volando? ¿Y qué me sirve para poder vivir de ello? Eso va a ser tu propósito por ahora. Y vamos con ello con el primer hábito, que es un hábito que yo hago muchísimo. Como veis en estas fotos, voy a llenar esta pantalla de fotos haciendo lo mismo, que es un hábito que me encanta, que es escribir. Escribir con intención. Ojo, una cosa es escribir a modo diario de simplemente resumir tus emociones o lo que has sentido, lo que ha pasado en tu vida. Y otra cosa es escribir reflexionando e intentando darte a ti mismo una respuesta sobre un problema que tienes. A mí, escribir con intención de darme el mejor consejo a mí mismo, me ayudaba mucho a encontrar respuestas. O al menos, a hacerme mejores preguntas. Creo que escribir es una forma que tiene en la cabeza de pensar el doble de profundo. Es decir, tú puedes pensar hasta un límite, pero cuando tú escribes es como que le das un espacio, una paciencia y una profundidad que tú simplemente pensando nunca vas a darle. No sé si me entendéis. Yo os recomiendo que busquéis la forma en la que podáis meter la escritura en vuestra semana. No hace falta que sea todos los días. Yo os recomiendo que lo hagáis en momentos del día en los que os sintáis muy tranquilos y muy en paz. A mí, por ejemplo, es por la mañana, nada más despertarme. Pero para ti puede ser antes de dormirte, después de comer, cuando sea. Creo que te ayuda a bajarte de la bici y mirar si la bici está bien, básicamente. Que siempre dicen, no te puedes bajar de la bici en la vida. Pues yo creo que sí. Y precisamente escribir es como esos hábitos en los que tú bajas de la bici y miras si las cadenas están bien, si la rueda está hinchada. O sea, si está todo bien para poder seguir yendo en la dirección correcta o si vas por el rumbo correcto. He investigado cuál es lo que más recomiendan escribir en ese journaling para poder hacerlo con lo más efectivo posible. Y lo que comentaban eran cosas como esta. Hablar más de la intención que tienes para ese día, qué quieres lograr, cómo debes sentirte. Luego después escribir algunas afirmaciones positivas que te hagan sentir bien. Luego también algo de gratitud, eventos significativos, emociones y pensamientos, lo que tú tienes, las lecciones que has aprendido. Y luego 10 preguntas poderosas que os quiero recomendar es ¿Qué actividades me hacen perder la nutrición del tiempo? ¿Qué temas o causas me inspiran profundamente? ¿Cuáles son mis talentos y habilidades naturales? ¿Qué tipo de impacto quiero tener en el mundo? ¿Qué valores son más importantes para mí? ¿Qué haría si no tuviera que preocuparme por el dinero? Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué me gustaría aprender o dominar en mi vida? ¿Qué experiencias de mi vida me han hecho sentir más vivo y realizado? Porque eso te va a ayudar a tener más de lo que tú quieres y elegir menos cosas de las que tú no quieres. ¿Qué actividades me llenan de energía en lugar de agotarme? Porque muchas veces el cuerpo te da mucha información que tú no estás escuchando. Yo estaba en clase y estaba agotado cuando pasaba una hora de una clase que no me gustaba o no me entretenía. Sin embargo, llegaba por la tarde muy cansado después de todo el día de colegio y me ponía a hacer vídeos o a pensar ideas de vídeos y me llenaba de energía. Sentía que no pasaba casi el tiempo. Con lo cual, no era consciente en ese momento pero el cuerpo me estaba diciendo que estaba en el camino correcto. Aunque yo en ese momento pensaba que iba tarde o que hacía haciendo vídeos, nadie me iba a ver, no iba a servir para nada. Pues fíjate como si el Sergi se hubiera escuchado al cuerpo en ese momento hubiera sabido que estaba en el camino correcto. Buenos días, bro. ¿Blogueado o qué? Sí, estamos blogueando. Ya hemos llegado a casa. Sube un viaje de tres horas y cuarto. ¡Puah, qué gozada cuando no conduces tú! Me voy a tomar unos huevos ahí rápidamente con mi madre. Le voy a tomar un café y me lo voy a Madrid. ¿Cuántos recuerdos en este espejo? Ya se viene, raíz de mi madre. ¡Ah, está lleno! ¡Hola, guapa! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amor? Muy bien. ¡Ay, qué bañitas, baño! Antes de grabar el podcast vamos a jugar a los laser tags. El nivel del podcast cada vez sube más. Nosotros quedamos atrás. Y nos invitan a hacer un juego de laser tag antes de empezar el episodio para soltar. Madre mía, increíble. Bueno, vamos a ir a comer ahora y esta tarde tenemos segundo podcast. Esta vez con los chicos de Instituto de Marca Personal. Instituto de Pensamiento Positivo. Sergio Fernández y compañía va a estar genial. Así que vamos a por ello. Hábito número dos. Vivir de forma apasionada. Mirad, en el podcast, en el segundo con Sergio Fernández, dijo una cosa que me flipó. Hablamos sobre pasión. Y él dijo, el amor para mí es vivir con amor. Es decir, vivir amando. Amar las cosas. Amar a las personas. Amar al resto de gente que tienes alrededor tuyo. Y las cosas que haces en tu vida. Y es verdad, porque realmente el amor como tal, por mucho que tú digas que amas, se transmite o se comunica con los actos. Con lo cual, si tú quieres tener pasión, una muy buena forma de hacerlo es vivir apasionadamente. Disfrutar de las pequeñas cosas. Trabajar con el máximo amor de decir, quiero hacerlo perfecto. Cuando tú vives apasionadamente, estás dando, yendo como de cara a la vida, sonriéndole. Y eso es más probable que acabe llegando un punto en el que, de tanto hacer cosas con esa abundancia, acabes encontrando algo que sí que resuene contigo. Y que sea mucho más fácil para ti hacer todo esto. Es muy importante que después lo que tú hagas, lo apliques, lo lleves a la acción. Y vayas viviendo y existiendo en este planeta tierra tan bonito en el que vivimos, en el que se pueden hacer mil cosas. Y puedes probar y conocer a mil personas que te cuentan su historia y te inspiran. Y a lo mejor te hacen tener una información que a lo mejor tú no tenías y te puede servir. Chicos, aprovechando que tenemos aquí a Juan, él le tengo un plan. Vamos a preguntarle a él. Le tengo la p*** como una barra de pan. Cuéntale a la gente cuál es tu visión, ahora poniéndose un poco en serio, acerca del propósito. O si quieres aportar algo en este vídeo, acerca de cómo has vivido tú. Esto que te han contado siempre sobre quién es quien encontrar tu propósito. Que yo creo que puede frustrar mucho a la gente. Sobre todo frustra a la gente que está empezando. Yo me acuerdo al principio que cuando te lo cuentan en un podcast, en un vídeo, parece que es como un despertar. Y yo lo veía y digo, hostia tío, soy un pringao o no tengo esa vida, pero yo no he recibido ningún despertar. Yo desde el principio, pues mi vida ha sido, tú lo sabes, ir a trabajar, tener ganas de tener una vida diferente, eso sí que lo sentía desde pequeño. ¿Por qué me dejaba guiar? En aquel entonces era un poco por mi pasión, que eran las motos, pero dentro de los circulitos del Ikigai sí que vi que la parte de ganarme la vida no me gustaba. Entonces tuve que buscarme otra cosa. Y ahí cuando fue la parte del emprendimiento. Me sentía como adicto a ver cómo funcionaba un negocio. Hostia, pues empiezas a vender, empiezas a ganar dinero. Y eso es lo que me flipaba. Una persona que está empezando, yo le diría la típica frase de no te rayes, pero de verdad, no te rayes. Ciéntrate en, ¿me tengo que pagar facturas? Pues paga facturas. Y poco a poco es descubriendo. El camino te va a ir dando el propósito. Estar quieto no te va a dar el propósito, que es lo que piensa la gente. A ver, lo que siempre ayuda es saber cuáles son tus dones, porque eso te va a potenciar mucho más el mercado laboral. Otra de las preguntas de, ¿potencia tus dones? ¿Cuáles son mis dones? Eso es muy difícil de detectar. Yo te diría que la manera más fácil de detectarlo es con qué se te pasa rápido el tiempo. Por ejemplo, a ti, Sergio, imagino que eso te pasará muy rápido cuando te vas de viaje, cuando te pones a grabar, cuando te pones a explicar alguna cosa, cuando te pones a dar una charla. Yo eso lo encontré, sobre todo, pues en la parte de cómo tengo que montar la estructura detrás del negocio, cómo tengo que escribir un copy. Pues me voy guiando por eso, pero tampoco me ato. No sé si en un futuro mi pasión va a ser esa. Me da igual, es que no me preocupo. Si ahora mismo me despierto con ganas de tener esa vida que quiero, para mí ya estoy en propósito, tío. Es el principal indicador. Hábito 3. Esta, de hecho, estoy haciéndola mucho últimamente, que es desintoxicación digital regular. Yo dedicaría tiempo semanalmente a no estar en Instagram. De hecho, casi ni en YouTube te podría decir, a no ser que sea intencionalmente para aprender algo. Esas distracciones que tú haces, que al final no dejas de ser procrastinación de no estar contigo mismo, evítalas a toda costa. O sea, aún no tienes solucionados tus problemas personales. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuánto tiempo has compartido con tus seres queridos? Y encima estás dedicándole una hora y media, dos horas al día a Instagram. Es decir, viéndolo por ese prisma ya es un auténtico atentado a tu tiempo, que estás dándole dos horas a gente que ni conoces y que encima están viendo una cara de ellos que no es ni la real. O sea, ¿qué locura es esta? Para eso, si os sirve, una herramienta que yo utilizo que me ha servido muchísimo es una aplicación que se llama OneSec, que básicamente la pones de automatización con el iPhone, en mi caso, y cuando entro a Instagram me salta esta pantalla que veis ahora mismo y me hace respirar profundamente. Y eso me ayuda a saber, pues oye, que estoy haciendo algo, una evitación, digamos, de un problema importante o que estoy entrando y que simplemente quiero distraerme. O sea, me ayuda a parar y decir, hostia, ¿realmente quiero entrar a Instagram o estoy haciendo algo por hacer? Al final somos la suma de las cinco personas con las que más nos juntamos y al tú pasar dos horas al día en Instagram, lo que estás haciendo es hacer que parte de tu entorno sea la gente que tú ves en redes. O sea, primero, fíjate lo importante que es a quién sigues en redes sociales y en segundo lugar, fíjate lo poderoso y el impacto que puede tener en tu vida sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque tú estás viéndome a mí todos los días los hábitos que yo hago y es mi vida. A lo mejor tú no quieres tener esa vida en tu caso, ¿no? No te hablo ya de las cuentas que hablan sobre polémica o sobre que hablan de otras cosas diferentes o que comparten malos hábitos. O sea, el bucle negativo el que te puede llevar. Entonces, sin duda, pasar por la naturaleza, intentar utilizar aplicaciones como esta de OneSec, que no es una población pagada, de verdad, a mí me encanta. En modo avión, en el móvil, muchísimo, no simplemente para estar en el avión, sino para el día a día. Alejar el móvil de tu habitación y hacer una actividad con plena atención. O sea, la gente que más atención tenga ahora mismo son las que más oportunidades van a aprovechar. O sea, vivimos en un mundo de déficit de atención. Yo conozco a gente que son capaces de concentrarse muchas horas y lo que me han dicho es, es una habilidad que se entrena, es una habilidad que se trabaja. Al principio empiezas con una hora de atención, luego empiezas con dos, luego tres y así puedes aguantar mucho más rato concentrado, haciendo una única cosa. Yo creo que la parte más difícil ahora, Sergio, es la distracción que hay en redes sociales. Yo pienso que es el momento más fácil porque cualquiera puede pillarse una cámara, puede pillarse la cámara del móvil y hacer vídeos, pero hay tantas cosas en redes que es que te pierden el foco. Hemos comido ya, ahora toca hacer un podcast con IPP, que ya somos parte de la familia IPP. Tal vez hemos estado con ellos y ya veáis lo guapo que va a estar. Además es un momento presencial que va a molar mucho. Y ya por último, el cuarto hábito que os quiero compartir hoy, aquí en este chiringuito en mitad de las Islas Baleares, es el hábito de actuar, hacer actos de generosidad espontánea y anónima. Es decir, ¿por qué no tienes un detalle de vez en cuando? El otro día estaba yendo a la peluquería, ¿no? Y son chicas que son encantadoras las chicas de la peluquería y siempre me tratan genial. Y yo estaba esperando en la cafetería de al lado tomándome un café. Y yo sé, porque muchas veces me las he encontrado, que van a esa cafetería a tomar algo. O a veces se cogen una galleta, a veces se toman un café o lo que sea. Ese día me quedaban cinco minutos para ir a la peluquería y decidí, ¿por qué no? Comprarse un café y una galleta. Entonces le pregunté a la camarera que qué se solían pedir. Me dijo que se pedía cada una y la galleta que se pedían y tal. Total, que lo que hice fue entrar a la peluquería y darles eso. Pero, la verdad, me daba igual la reacción que fueran a tener. No tenía esperanza de que me dieran el corte de pelo gratis, nada de eso. Que va, lo hacía simplemente porque era algo que me hacía sentir bien a mí. Es decir, le decía, joder, me gusta compartir lo que tengo con los demás, me gusta poder invitar a la gente que quiero a cosas. Pues a ellas les alegró la mañana ese detalle, porque no están acostumbradas a ese tipo de comportamientos. O por ejemplo, hay unas personas, unas chicas, un equipo de limpieza que viene a nuestra casa que es bastante grande y lo hace espectacular. Entonces un día me quedé así y dije, es que no me puedo creer que sean tan buenas. O sea, es que es espectacular, el mínimo detalle. O sea, os hablo de cambiarme el agua de la cafetera y limpiarla que saca brillo. O sea, una locura de detalles. Cogí el WhatsApp, de hecho voy a sacar el mensaje que le puse exactamente. Le puse, hola Beatriz, simplemente escribiros para agradeceros el trabajo. La casa está espectacular, sois unas cracks, muchísimas gracias por venir y por limpiar todo tan bien con tanto cuidado. Y me pusieron, hola, muchas gracias. Se agradece que nos llegan las cosas buenas, para eso estamos, para intentar hacerlo lo mejor posible. Y le pongo gracias a vosotras. Es un mensaje, que no cuesta nada, que es cero euros, que no os digo que compréis cosas a gente anónima. Simplemente os digo que si veis algo que os mola y que os gustaría que el mundo se llenara de eso, ampliadlo. ¿Con qué? Con palabras, con dinero, con gestos, con atención. A mí me encanta la gente que hace las cosas con pasión, con cariño, con cuidado. Y joder, ese tipo de gestos a mí me encantan. Entonces, otro acto que os va a servir muchísimo a poder tener una vida mucho más plena. A ver, Sergio, tu proceso hará para editar el Reels. Cap cut. ¿Qué es lo que haces? A ver, te metes subtítulos, ¿no? Ahí empiezo a hablar, corto. Yo me he trabado un poco, ¿eh? Eso, límpiamelo, porfa. Sí, sí, entonces cuando te trabas... Has cortado ahora, ¿no? He cortado tu trabada y he cortado el inicio y el final. ¿Y luego qué pones? ¿Subtítulos? Subtítulos. Me gusta a mí la fuente de letra, no me la robéis. Montserrat. Y vas corrigiendo los subtítulos, ¿no? Bueno, a ver qué tal sale, porque si hay buen audio, no hace falta casi. ¿Y tú a dónde lo explicas, macho? ¿Dónde? Pues en el Instituto de Marca Personal, Juan. Anda. ¿No sabes lo que es el Instituto de Marca Personal? Sí que lo sé lo que es. Lo que quiero es un regalo. Bueno, pues le dejamos aquí en la descripción un regalo para que la gente pueda aprender. Una clase de 45 minutos donde la gente va a poder aprender de marca personal de nuestra mano. Si os apetece aprender de nosotros, pues ahí os regalamos esa clase. Chicos, hemos venido al evento, bueno, a la radio del Instituto de Pensamiento Positivo, que aquí, como veis, estos son libros de Sergio Fernández. Sergio es una persona que, con los que sabréis un poco de mi historia, ha marcado muchísimo mi desarrollo personal y me siento en deuda con él porque siempre he aprendido muchísimo con sus charlas, lo hemos podido traer a Tengo Un Plan. En dos ocasiones, ha sido entrevistas súper buenas y estamos aquí compartiendo con su comunidad, que fijaos, venid conmigo. Hace una cosa muy guay, que hacen el podcast en directo y pueden aquí compartir a la vez. Entonces es la leche. Y poco más, vamos a ver qué tal. Luego ganas, todo ganas. Además vamos a estar con Juan, va a estar Carlos también. Y eso, con ganas de empezar el evento. Hasta aquí el evento de hoy. Esto es más que un podcast, esto es una tribu. Y esto, pensamiento pósito. Ha sido una maravilla. ¿Os ha molado el episodio, chicos? Me ha encantado. Me ha encantado sobre todo lo profesionales que son esta gente. Tenemos mucho que aprender. Aquí está la culpable. Aquí está la culpable. Encantado de que hayáis venido, por ejemplo. Yo me siento parte de la familia y Pepe. O sea, yo me autoinvito a las fiestas ya. O sea, es maravilloso estar aquí siempre, ya lo sabéis. Os recomiendo que veáis los episodios de Sergio Fernández que tenemos en Tengo Un Plan. Son una auténtica maravilla. Y yo siempre he aprendido mucho. Os recomiendo charlas. 12 claves para tomar mejores decisiones. Y luego la de cómo encontrar tu propósito. Cómo vivir con propósito. Cómo encontrar tu propósito. Que es una charla de hace 5 o 6 años de Sergio. Y esas dos conferencias a mí me han cambiado la vida. O sea, que os las recomiendo 100%. Recapitulando los hábitos que hemos dicho el día de hoy. En primer lugar, escribir más a diario. Que te ayuda a reflexionar, a ver si estás por el camino correcto. Después, todos los hábitos que os he dicho, como habéis visto, implican mucho el actuar, el andar, el moverte. Eso te va a ayudar mucho también a mejorar tu forma de hacer las cosas. Segundo hábito hemos dicho, vivir de forma apasionada. Es decir, hacer cosas es también hacer las cosas. Pero haz todo con la mejor atención, con la mejor intención posible. Cómo haces la cama. Va a decir cómo haces luego el trabajo o cómo hablas a tus seres queridos. Va a decirme mucho de cómo hablas al resto de gente en general, también desconocidos. Cómo lo hablas a un camarero, cómo agradeces, cómo limpias los platos de tu cocina. El orden que tienes en tu casa. Todo eso dice mucho de ti. Vive con esa atención y esa pasión con todo. Hábito tercero, que es desintoxicar regularmente con aplicaciones como OneSec, que hemos dicho. Y cuarto hábito, hemos dicho, el de actuar de forma bondadosa, anónimamente, o a cualquier persona que veas por la calle que quieras expandir esa alegría y esa forma de actuar. Espero que os haya gustado hasta aquí estos cuatro hábitos. Espero que os haya gustado el día que hemos vivido hoy. Ahí con Sergio Fernández, con Jaime, el de los chicos de Media Power. Y estos dos podcasts. Y espero que este vídeo os haya aportado muchísimo acerca de este tema que me parece tan importante. Si te gusta todo esto, ya sabes que me puedes seguir por Instagram para mejorar tu entorno. Y también me puedes seguir por la lista de correo electrónico donde mando píldoras y mando toda la información más acerca de mí, o del instituto de marca personal, o cualquier otra cosa. Te veis todo en la descripción. Y gracias por seguirme. Si te gusta todo esto, suscríbete al canal. Me ayudaréis un montón y haces que la familia crezca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, te víigilo y haz el cambio. Adiós. Adiós.